Mi nombre es Wanda López, soy cantante cubana, y amo la música. Escogí My Cosmetic Surgery porque creo que es el lugar que reúne todo lo que yo estoy buscando. ¡Bienvenida! ¡Hola mamacita! Yo la llevo, yo la llevo, yo la llevo, yo te llevo, yo te llevo. No llores que yo soy tía peluca, ¿ok? Yo tengo que hacerlo porque al final, ¿cuántas no lo han hecho ya? Todas las muchachas que veo que pasan por My Cosmetic, todas quedan bellas, quedan perfectas. Te voy a dejar manos de la coordinadora en donde te van a hacer las preguntas de salud, para nosotros estar seguros que antes de tú entrar al taller de Desabollador y Ventura todo está bien contigo. Entonces aquí lo que voy a hacer es firmar los papeles. Unas cuantas preguntas te van a hacer, pero va a ser rapidito porque sé que la nena te espera fuera. Ay, qué bueno. Dale. Wanda. Después de que pasó todo el reality de Reina de la canción en el 2019, me sentí un poco impotente. La falta de evolución de esta concursante, de actitud y de humildad para trabajar con mi equipo. Hemos decidido eliminar a alguien. Y esa persona es... Wanda. Wanda. Me sentí... Me sentí que... Aparte de salirme del reality, sentí que... Lo que dijo Daddy Yankee, hizo que cualquier persona que se hubiera fijado en mí, en mi talento o lo que yo quería ofrecer, me lo dejara todo. ¡Que mañana esté el gran día! 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 Como se nota que ella es una que se tiene que operar. ¿Ya? Just think about it. Your arms are always down. So the swelling has to go up. And then go down for the swelling to go away. Because obviously you don't walk around with your arms like this elevated. So they do take a little bit, but I mean it's not... I think that I'm gonna do it too. Mañana. 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 Ya cambio mi rumbo a otra dirección. Ya no puedo más seguir con ese amor. No, oh, oh. Yo creo que el 99.99% de esta es hora que te lo sabes, va a salir bien. Tranquilita, que el huevo está ahí. Decídete. Hoy es el momento. Mañana no sabemos qué va a pasar.